Es una remera, no sé ni yo Es un chido Justo está sonando La base muy mal recién Dije bueno, una meriendita en esta arba Que bien, estuve cada de hambre Desde que almorzara, hasta que me fui Y dije que bien, una meriendita en esta arba Ay, el café helado Me cagaba y no me lo podía tomar No me lo podía tomar Yo digo no, yo esto con lo que lo pagué me lo termino Dije me lo tomo igual, me lo tomo hasta el final Y ahora estamos viendo si puedo estacionar En el estacionamiento del Rex La verdad, no lo sé Si voy a poder porque la última vez que fui Estuvo cerrado Espero tener suerte La verdad chicos, por suerte Como estoy sola, puedo esperar No dependo de nadie Me va a quedar a ver si A la salida lo veo La cosa es esta, me hice una remera Y le hice una remera A él, porque yo sé Tengo unos delirios Que se yo, le hice una remera Y digo, una gana de dársela No, porque si no Y mi idea es Tipo, yo quería ir a mi tangriz Yo se lo pagaba Todo para darle la remera Pero no sacaron mi tangriz Me cagaron Y ahora, no sé Estoy super estresada Tengo un montón de trabajos prácticos De cosas Pero estresada mal Tuve que trabajar todo el viernes Hasta la noche Todo el domingo Espero pasarla bien Y nada Y que me sirva Como para aflojar un poco Y seguir la semana Como hay fuerza Y bueno, ya está esto Porque tengo que continuar manejando Así que bye Nos vemos en un ratito La actualización La pude dejar en el estacionamiento este La concha, mi hermana Estoy emocionada ¡Suscríbete al canal! 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 Fue una amiga que bueno, no pudo vivir pero... Pero ya saben que no. Ahora vamos a bajar un poco, lo invito a todos. Si quieren sentarse, se pueden sentar tranquilos. Pero este tema, para que esto no los confundan, que no pueden cantar. Este tema lo tienen que cantar más fuerte que cualquier otro tema, pero luego relajarse un poco porque tienen parado mucho, ¿ok? Me voy a anotar a cantarlo yo, nunca lo canté. De verdad, literal. Ustedes nunca me escucharon cantarlo. Una parte sí, bueno, pero otra no. Hace un tiempo no duermo poco. Pienso como todo se desgastó. Me siento un poco amarrada, ya me siento un poco nada. Siento la mano de la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas. Me parece mal que no volví a ser. Si crees que me pongo a pensar que se larga yo ver. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. Y porque en realidad tranquilamente estoy aclarando que podría ser la hoja de un papel o la hoja de otro tipo de material, pero... Rana, ¿te viene gustando el show? ¿No? Despedí. Este tema que vamos a tocar ahora... Se explica. Este tema se explica. No sé. No sé si lo sabe alguien, ¿no? No sé si lo sabe alguien además de mí. ¿Vos lo sabés? No sé si lo sabe alguien además de mí. ¿O si soy el único que lo sabe? No sé si lo sabe alguien además de mí. ¿O si soy el único que lo sabe? Yo soy el único que lo sabe alguien le ha Schuldijo, y yo lo sabe alguien más de mí. Así, linda. Uy, yo. Uy, yo. Ya nosotra. No podemos estar julgando. Y si somos solos por la venida, ¿lo que está haciendo? No se lo olvidando hoy. Se hagan de una esquina pero en lawad que hay algo que se ha pasado... ...y yo, yo, bernudo, c hotel. Si t'll besta poll alone. ¡Ya me hakeiten! ¡Si usted, 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 usted! ¡Si usted, 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 usted!! ¡No lo escucho, guacho! ¡¿Quién en otro mundo?! ¡No lo escucho, guacho! ¡¿Quién en otro mundo?! ¡No lo escucho, guacho! ¡No lo escucho, guacho! ¡Y por ahí, guacho! ¡Y por ahí, Muno y ese equipo que se maraván! ¡Alta movida, guacho! ¡Vamos a hacer una fotito o no hacemos una fotito? ¡Toda la mano arriba, quiero de la gente! ¡A la mano arriba! Que después los etiquetan uno por uno. Pero este teatro, este Granrex, el primero de todos, se lo quiero dedicar a mi hermano Paulo Londra, que hoy está en juicio. No sé si ya terminó el juicio o no, si fue más temprano, no sé qué, pero en este momento el chabón está dando un juicio para poder ganarlo y sacar música. Quiero que todos le manden su energía, guacho. Porque no hay que ver una canción que me voy a dar un besado, guacho. Así que, ¿cómo dice? ¡Pauro! 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 Dedicado a todo el pueblo, guacho. Todo está. Mi gente, os salve, guacho. ¡Pauro! ¿Quieres un amor de iso? ¿Puedes decir más? ¿Qué onda? ¿Esto para mí? ¿Para el bolígrafo también? ¿Para el semillo? La concha de mi hermana Estoy... No, no, no Esta semana no me mato Voy a grabar así porque Voy a empezar a arrancar Me quedé en el estacionamiento esperando un rato largo Y digo, ¿cómo voy a hacer para esperar a que salga? Porque están... Regalando meet and greets Sortearon meet and greets Entonces como carajo voy a hacer Porque hasta que entran todos los del meet and greets Se sacan la foto El chabón quizás no sé si festeja con la familia Grabar así no es lo mejor Y menos con los gigantes que hiciste auto Estoy tratando de sacarlo del estacionamiento Yo creo que no salgo, ¿eh? Digo, ¿cuánto tiempo va a estar el chabón? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar yo acá esperando? Y no sé ni siquiera si lo voy a ver O sea, está el auto Había un auto que unas escuché que dijeron Ay, ese es el auto de él, no sé qué es Y claro, estaban las chicas que sorteaban el meet haciendo la fila Y yo estaba de lejos Y de repente lo veo a Mauro salir Ah, Mauro, que era su amigo Lo veo a Litkila salir Con el pelo rojo Menos mal que tiene el pelo rojo porque es re fácil de identificar A los piques Corrí todo Y los guardias, claro, quisieron hacer el meet and greet allá afuera Y los guardias empezaron a tratar de correr A la gente que estaba llegando Y uno empezó a decirle Mauro, Mauro, lo tenemos que hacer adentro, no acá Que adentro es donde yo hice el meet and greet cuando fui al de Tinia Ahí en el Grand Rex Entonces yo me metí por ahí detrás Los que no me conocen no lo saben Pero yo soy especialista en meterme Yo, tipo, si quiero una foto con uno La consigo, ¿me entendés? Y dije, ya fue Me pongo con la cámara lista, ¿viste? Y la empiezo a grabar Y trato de regalarle Y logré regalarle la remera Y vio la que hice yo O sea, yo estoy No les puedo explicar Antes de que empiece el show Estuve un montón de tiempo adentro Yo entré como ocho y cuarto, creo Y el show empezó tipo nueve y cuarto O sea, una hora ya adentro Y en un momento me empecé a deprimir Empecé a bajar Y dije, tengo que hacer un montón de trabajos Encima voy a salir y no lo voy a conocer Y tengo una semana re heavy Y estoy re estresada, no sé qué Empecé a bajar Y de repente como que en el show Le re subí mal No sé, no sé, no sé Y estoy feliz, estoy feliz Porque conseguí, tipo, regalarle la remera No me saqué ninguna foto específica Porque como estaba filmando Ni siquiera para posar Porque al chabón le estaban empujando Estaba él que miraba para la cámara Que yo le estaba tratando de regalar algo Pero la verdad es que Más que la foto yo tenía ganas de regalarle eso Yo tengo una remera Que él la vio Él tiene Va, él le di la otra Y atrás las dos dice Litkila by Jastris Porque tengo un pedo atómico en la cabeza Y se me ocurrió hacer eso Nada, acá voy a terminar mi video Creo Denle like, suscríbanse Comenten Litkila dijo que Litkila, googlea Litkila Y ve videos de Litkila Así que ojalá vea este video Ojalá le guste la remera Dijo que Dijo la voy a usar A chequear No pretendo que la use La verdad Porque además Que se yo No pretendo que la use Pero me Me gustaría que se yo Para ensayar Que la use de trapo de piso No sé Pero que la use para algo Estaría buenísimo Ojalá Gracias por ver mis videos Me voy Que estoy manejanding Y denle like Suscríbanse Comenten Todas esas cosas que dicen los youtubers Y gracias Gracias